Rosa María, pero me dejaste Rosa María, bájame la mano Rosa María, pero me dejaste Rosa María, bájame la mano Rosa María. Rosa María, bájame la mano 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 Rosa María, bájame Con las goles, Rosa María, yo te quería, Rosa María, pero me dejaste, Rosa María, pagando la mano, Rosa María, pero me dejaste, Rosa María, pagando la mano, Rosa María. Rosa María, pagando la mano, Rosa María. Rosa María, pagando la mano. Rosa María, pagando la mano, Rosa María. Rosa María, pagando la mano, Rosa María. Rosa María, pagando la mano, Rosa María. Buena, 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 buena.